Hola, ¿se me escucha bien? Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por venir. Gracias también a Juan, a Estrella y a Montserrat por acceder a tener esta conversación. También al K2M por hacerla posible. Montserrat se ha desplazado incluso desde Flaçada, desde Girona, para estar aquí hoy con nosotras. Y bueno, yo tenía pensado estos dos encuentros, que hoy es uno y el próximo será el miércoles 13 de diciembre, pues para tener la oportunidad de juntar a personas que me interesan mucho, no necesariamente artistas, que he conocido a través de o leer sus textos o en conversaciones más en privado o a través del trabajo. Y pensar en estos encuentros como una ampliación de las cosas que he tratado de abordar en esta exposición, también en la publicación que saldrá en marzo, con las personas a las que hemos invitado a escribir un texto. Y bueno, pues voy a hacer una pequeña presentación. Bueno, hoy me estreno como moderadora de conversatorios y voy a hacer una presentación muy breve, aunque no es necesario. Bueno, empezando por Estrella de Diego, que es una de las historiadoras más importantes en nuestro país y también fuera de España, y que ha sido uno de los nombres que yo desde que entré a la facultad pues siempre he estado ahí como muy presente y como un referente. Bueno, ella es pionera en nuestro país en realizar estudios en torno a la teoría de género. Con tu tesis publicada en el 87, La mujer y la pintura en la España del siglo XIX. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? O el andrógeno asexuado, Eternos ideales, Nuevas estrategias de género del año 92. Y también, además de los estudios de género, ha focalizado su investigación en los estudios poscoloniales, el arte producido en América Latina y también los orígenes de la modernidad. Es catedrática de arte contemporáneo en la Universidad Complutense y Académica de Número en la Academia de Villas Artes de San Fernando de Madrid. Además de otras muchísimas cosas. Montserrat Moliner es artista visual y gestora de proyectos culturales. Nos conocimos, estábamos hablando en 2020 a través de una invitación que recibí para la Escuela Liminal cuando Montserrat era presidenta de la PAC, de la Asociación de Artistas, de la Plataforma Asamblearia de Artistas de Cataluña y, bueno, ese encuentro que tuve con ella y con el grupo de la PAC para mí fue bastante importante, aparte de un momento que era la pandemia, un momento de mucha incertidumbre y mucha oscuridad, que también tiene que ver un poco con la exposición. Me apetecía mucho poder invitarte y que estuvieras aquí. Es licenciada en Arts and Design por el Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona. Ha sido jefa de gabinete de la Concejalía de Educación y Universidades del Ayuntamiento de Barcelona y coordinadora ejecutiva de Charça Prod, una entidad que promueve y ofrece el apoyo a la creación artística contemporánea. Ha sido la presidenta de la PAC y forma parte del equipo de gestión y coordinación de la Asociación Cultural La Volta del barrio de San Narcís de Llerona y es tutora de grado del arte desde la Universidad Oberta de Cataluña. Bueno, para las que no conozcáis el trabajo que se hace desde la PAC, la PAC es una asociación sin ánimo de lucro principalmente constituida por artistas visuales y entre otras cosas su objetivo es cohesionar y representar las prácticas artísticas y velar por la profesionalización justa del sector. Se articula a través de la acción política los servicios de formación, tanto judíricos como fiscales, y su actuación en el ámbito de la educación artística. Y Juan de Andrés Arias es artista e investigador. Hemos tenido muchas conversaciones a lo largo desde que nos conocemos en torno a algunos de estos temas que vamos a hablar hoy y es graduado en Bellas Artes de la Universidad de Roy Juan Carlos y máster en Investigación y Arte y Creación de la Complutense y actualmente realizas tu tesis doctoral Arqueología Visual en el Presente Digital Producción de Subjetividades de las Prácticas Artísticas con Aurora Fernández Polanco y Ruth Martín Hernández. Además es integrante del estudio de artistas Nave o Porto de Carabanchel y tienes, entre otros, tu proyecto Archivo que facilita el acceso al arte contemporáneo a un público más amplio a través de Instagram. Bueno, pues a la hora de pensar cómo abordar esta conversación que por supuesto está también abierta a vuestra participación y espero que así sea. La exposición creo que apunta a muchas cuestiones que nos pueden atravesar a todas y en este caso bueno, yo los que les propuse eran cuatro citas que habían sido importantes para mí en la gestación del proyecto y que ponen un poco el dedo en la llaga en algunas grietas que aparecen cuando una empieza a pensar en lo que es un artista cuáles han sido los criterios que han dado valor a unas artistas en la historia del arte de una historia del arte de la que todavía somos herederas y que nos ha construido también cuando está desde que empiezas a estudiar en la facultad hay una parte de esas creencias para con los artistas que se vuelven como parte de ti y cuando empiezas a hondar en ellas pues aparecen unas grietas que son las que a mí me interesan más y me gustaría empezar con una cita de Nuria Peist que es una historiadora que vive en Barcelona que va a escribir un texto en el catálogo de la exposición y dice en Occidente la figura del artista ha motivado estudios de todo tipo desde los centrados en la importancia de la consideración del talento y la vocación hasta en el polo opuesto aquellos que denuncian la mitificación de la figura del genio tal vez la frase que mejor resume este debate proviene de la sabiduría popular ser artista se nace o se hace y luego pues habla de que hay por supuesto muchas posiciones intermedias entonces bueno para empezar la primera es del libro La leyenda del artista escrito en 1934 por Ernst Criss que era un psicoanalista y Otto Kurz el historiador del arte bueno que trata sobre la actitud de la sociedad para con el artista que hemos heredado en las sociedades europeas desde el siglo V hasta el presente en este libro pues ellos se animan a rastrear las leyendas los mitos y las anécdotas estereotipadas los prejuicios de los creadores de la antigüedad y la manera en la que estas cualidades se repetían en las biografías de los artistas en la época moderna entonces la cita es a partir de que el artista hace su aparición en los documentos históricos algunas nociones estereotipadas fueron relacionadas con su obra y su persona prejuicios que no han perdido nunca por completo su significado y que siguen influyendo en nuestro juicio de lo que es un artista pues aunque es una cita escrita en 1930 podríamos bueno seguir pensando ellos empiezan a identificar algunas de estas cosas que se repiten en las biografías como las escritas por Vasari pero que tienen una raíz más antigua antes del renacimiento por ejemplo la idea de que el talento se manifiesta desde la niñez como decía Linda Nocklin que como el asesinato el talento se desarrolla más allá de que las circunstancias sean más alentadoras o menos o por ejemplo los obstáculos constantes que atraviesa el héroe el artista como héroe o los orígenes humildes y también esta idea del ascenso social a un lugar merecido a través del genio o del talento el autodidactismo la ausencia de maestro salvo la naturaleza y también el carácter bohemio o difícil que no encaja fácilmente en los esquemas de la sociedad bueno os quiero dar la palabra a alguna de vosotras una de las preguntas que me suscitaba era si hasta qué punto creéis que siguen vivas algunas de estas creencias que han mirado a las artistas como figuras casi mitológicas tanto a nosotras las artistas que a la hora de concebir nuestro propio trabajo como desde el prisma de la historiografía del arte ¿alguien se anima? estrella estrella bueno por favor bueno me toca a mí bueno primero primero las gracias las gracias a Cristina a Tania al K2M estoy feliz de esta ay perdón 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 es que estoy tan acostumbrada a dar clase en guitar que yo veo un micro y ya pienso que es que tengo que cantar bueno y prefiero y va a ser que no pero bueno entonces yo lo primero eso gracias a Cristina evidentemente por la exposición que yo la verdad cuando la vi me hizo reflexionar sobre romper el estereotipo de cómo presentar a un artista aquí estamos rodeados por estos artistas y Cristina nos está contando cosas que no son las que normalmente nos contarían solo los artistas cosas que parece que no son importantes pero que bueno que para ciertas personas sí pueden ser importantes por ejemplo el signo del zodíaco bueno pues es que aunque Dalí decía que él odiaba el signo del zodíaco pero yo confieso que cada vez hay menos en los periódicos pues yo siempre lo leo por si acaso la vanguardia la vanguardia entonces esa idea de romper los estereotipos de buscar las fracturas después de las gracias como antes está diciendo a Tania al K2M etcétera me parece que ahí está el kit de la cuestión probablemente todas estas personas que están aquí con las incorporaciones como Hilma etcétera etcétera que se van incorporando al discurso de los grandes nombres ergo grandes artistas ergo bueno genios o genias me da igual que no me gustan tampoco las genias pues yo creo que de alguna manera lo que el trabajo de Cristina hace es buscar esas fracturas esa especie de territorios movedizos pero la pregunta que ella estaba haciendo bueno yo quisiera pensar que ya las cosas no son esas no son las que eran que además no solamente la teoría de género está diciendo que en fin los genios son una invención de Nietzsche del fin del siglo etcétera sino que incluso los poetas están ya diciendo que bueno que por qué van a tener que tener la inspiración de una musa o sea que dónde lo pone estamos hablando de los años 50 y entonces yo creo que aunque yo quiero pensar que aún no ocurre pero me parece que la misma idea de estar eligiendo unos nombres y no otros aunque esos nombres de repente se han puesto en otro lugar se han cuestionado etcétera etcétera o sea yo de repente leía los nombres y bueno a pesar de que cada uno de ellos tenía una idea completamente distinta y creo que eso es lo que Cristina estaba buscando pero son esos nombres esos grandes nombres diríamos ¿no? y eso me parece muy interesante porque en esos grandes nombres se incorporan algunos pero ninguno se va o sea eso es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención ¿no? se van incorporando menos mal las artistas pero ninguno se va y si realmente estuviéramos rompiendo el paradigma pues a lo mejor alguno se iba eventualmente ¿no? ese paradigma histórico que es el que nos ha configurado y no digo que esté mal y bien o sea yo estoy simplemente cuestionando lo que en un momento mejor dicho reflexionando lo que yo me puse a reflexionar cuando dije vale entonces yo creo que bueno que para mí eso es un punto de partida bastante interesante y el que me hace pensar que por mucho que relatemos de nuevo cada biografía pues no sé si realmente hemos salido de donde estábamos o sea esa es la gran pregunta que hago no a este no a este trabajo estupendo sino en general a mí como historiadora del arte y a la propia historia del arte o sea quiero decir yo no soy obviamente yo no soy un artista pero bueno pero trabajo con artistas tengo amigos artistas reflexiono sobre artistas y entonces mi papel en esta historia que es bueno esa historia del arte tradicional yo sigo pensando que hay algo que incluso cuando alguien como yo se pone a estudiar el género o alguien como Cristina se pone a narrar otra biografía pues no sé si realmente conseguimos romper el canon hasta donde a lo mejor habría o no que romperlo o sea que devuelvo otra pregunta a tu pregunta la verdad es que esta idea de que ninguno de los nombres se va es cierto parece como que es una cosa que se sigue como ampliando y ampliando y ampliando supongo que sí que habrá algunos que empiecen a desfilar a lo mejor en el cine o en otras pero sí y en mi caso cuando estuvimos tan y yo como pensando también lógicamente la selección era muy importante y sí que había un interés por mi parte de tratar de reflejar la historia del arte canónica que nos han contado pero también no solo porque entonces serían todo cien nombres de varones pero tratar de reflejar eso y también con un interés un poco en como decías en decir centrarnos en cosas en las que aunque esta información está a la vista de todo el mundo prestar subrayar la parte que tenía más que ver con pues el origen familiar las circunstancias económicas en las que crecieron un poco tiran por ahí las biografías la selección de los textos ¿sí? ¿voy? bueno primero agradecer la invitación a Cristina y al Centro 2 de Mayo es un placer estar contigo porque tenía muchas ganas de conocerte en directo o sea que es un placer estar aquí y escucharte y en relación a la pregunta yo creo que se siguen dando estos mensajes sobre todo en los medios de comunicación siempre cuando salen las artes visuales es por hablar de alguna excentricidad nunca del trabajo diario siempre sacando la puntilla de todo y también creo que llegamos a un momento en que la diferencia de cómo vemos el arte o cómo vemos el trabajo o la práctica artística al final es si lo vemos como un trabajo o si no lo vemos como un trabajo yo creo que aquí es donde nos puede hacer la diferencia de discursos que hay bajo toda esta pátina de excepcionalidad de la práctica artística o del ser artista y también toda esa parte psicológica emocional de soy especial de que de repente nos han vendido que siguen vendiendo y que siguen vendiendo al lado de originalidad bueno todas esas cosas que cuando ya las personas llevamos tiempo en la práctica artística sabemos que no funcionan y que no existen y que simplemente es un discurso pero creo que ahora está como muy hay un hay una separación en lo que se está haciendo los colectivos jóvenes que están trabajando los artistas que además están ya planteando cosas de autoría distinta como se vivía antes creo que aunque no cambie el sistema de repente ya la gente actúa como si no estuviera pero para si hablamos de carrera artística o de a quien eligen sigue contando este tipo de ítems que comentas tú bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación ahora mismo tengo mi síndrome del impostor desbocado ante este cartel me siento superagradecido y bueno hay un privilegio estar con vosotras yo me he preparado me has mencionado la biografía oficial pues yo ahora te voy a decir la oficiosa vale entonces Juan Andrés Arias Santa Cruz de la Zarza el mismo pueblo que Amaliavia Toledo en 1990 hombre cis hetero blanco que menuda papeleta también acuario con ascendente en tauro y luna en escorpio se cría en un pueblo mancheco de menos de 5.000 habitantes dentro de una familia de clase obrera a su mayoría de edad se traslada a Madrid durante 11 años trabaja para Apple en varias de sus tiendas compaginándolo con su formación académica obtiene una beca de la Comunidad de Madrid que le permite eludir el trabajo asalariado durante 4 años para aunque en condiciones precarias realizar su tesis doctoral y dedicar más tiempo a la investigación y a la práctica artística es un poco en el tono de las que vemos por aquí que aunque yo no sea un gran maestro de la pintura occidental ni espero pero bueno yo he tomado alguna nota de lo que habéis comentado y me gustaría contribuir a esta primera cita con una anécdota de un compañero mío de estudio que se llama Raúl Hidalgo que bueno quien conozca el trabajo de Raúl Hidalgo él es instalativo conceptual en fin en su pueblo Pedro Muñoz decía Real lo llaman el pintor entonces es como el San Benito que cualquiera que está relacionado con el arte ya le cuelgan y que luego casi su trabajo es intentar descolgárselo más que que otra cosa luego la exposición porque bueno Cristina como comentaba hemos tenido muchas conversaciones privadas a bajas y altas horas del día y también escribí un texto súper pequeño que casi era un tweet sobre la exposición y a mí me ponía me gustaba como poner de relieve esta exposición como un punto de partida para pensar que podemos quitar que podemos meter qué otras historias podemos pensar a partir de esto porque aunque sí que es verdad que es una digamos una selección con un punto de plano un poco más abierto donde entran por ejemplo más mujeres de lo habitual sigue como bien decía Estrella siendo de alguna forma el canon que todos vamos arrastrando de hecho he hecho un pequeño ejercicio porque Cristina me pasó todos estos textos en pdf y como hay 100 he sacado el porcentaje de hombres mujeres clase media clase baja clase alta que hay si queréis lo voy a dejar esto aquí y luego más adelante lo comparto hay como una pequeña bueno y luego de gente blanca casi no hacía falta sacar el porcentaje y en fin curiosidades para ir poniendo un poco ya los puntos sobre las IES vale pues la otra cita que os propuse era de una entrevista que leí en el año 2020 del artista Cristian Boltanski a pocos no sé si meses de fallecer que le hacía Alex Vicente para el país que se titulaba mi trauma es mi fecha de nacimiento y le preguntaba a Alex Vicente por las dificultades de la pandemia y demás y él dice pero las dificultades no son siempre son malas para un artista yo creo en la renta básica universal para todo el mundo excepto para los artistas el arte es un sistema elitista pero eso hace que se queden fuera los que no son imprescindibles que son multitud en 40 años como profesor de bellas artes solo he tenido a 6 alumnos que fueran buenos artistas ser artista no es un oficio sino una búsqueda casi mística un artista tiene que deambular chismorrear perder el tiempo lo peor que puede pasar es volverse profesional y yo por desgracia me he vuelto profesional entonces yo cuando la leí pues me suscitó como muchas preguntas hay varias cosas en concreto afirmar el arte es un sistema elitista el artista ser artista no es un oficio sino una búsqueda casi mística y luego la idea de volverse profesional bueno diríamos que está como en el polo en el polo opuesto a la lectura de Enscris y Otocurs o a las otras que podamos ver de Linda Nocklin por ejemplo os quería preguntar que os suscita esta afirmación y si ha existido en algún momento en el arte por ejemplo en nuestro país en el que no haya sido un sistema tan elitista no tanto desde el punto de vista del consumo o de por ejemplo desde el coleccionismo o desde ser espectador sino desde la producción artística Bueno yo cuando leí esta frase esta cita que además es de una entrevista del 2020 lo primero que hubiese hecho es regalarle un ejemplar del entusiasmo de Remedios Zafra que se lo leyese y luego que lo hubiese envuelto a hacer la pregunta luego también me recordó una frase que tiene que yo le respeto muchísimo como artista Isidoro Bacárcel Medina en una entrevista creciera en el país que decía que un artista solo necesita un lápiz y un pincel o perdón un lápiz y un papel para crear entonces bueno esta romantización de la producción artística me parece que se puede hacer desde posiciones demasiado privilegiadas para que se tengan en cuenta porque al final aunque solo sea comer digo yo que también el lápiz no se lo va a comer el artista entonces sí estoy completamente en desacuerdo a lo que aquí expone Boltanski y precisamente por eso digo voy a ver la biografía que creo que no estaba entre esta de aquí la busqué la tengo por aquí y él viene de bueno según pone hijo de madre cristiana y padre judío y hermano del sociólogo Luke Boltanski vivió el final de la segunda guerra mundial y la catástrofe después de esta lo cual quedará marcado en su obra después de una adolescencia sin escolarización debido a sus problemas de adaptación en el colegio y sin haber recibido una verdadera formación artística Boltanski comenzó a pintar de forma autodidacta es decir no lo tuvo fácil entonces me chocó mucho que una persona que viniese de esta circunstancia personal pudiese afirmar como que el artista se tiene que dedicar a chismorrear perder el tiempo deambular claro eso se lo puede permitir si cuando llega a casa si es que la tiene tiene la comida puesta si se la tiene que buscar las habichuelas creo que no es imposible vamos es un poco lo que yo veo voy yo también tuve rechazo cuando bueno además la entrevista la leí y como yo soy una defensora de la renta básica universal no solo para los artistas sino para toda la ciudadanía primero dos cosas a notar a lo que decía creo que lo de la renta básica supongo que es un reflejo de la COVID y todo lo que se planteaba en esos momentos de renta para artistas y de ahí sale la renta básica para artistas que ha generado Irlanda que es como la única que se ha quedado después de la COVID que se planteó y supongo que él iba hablando luego que el arte es un sistema elitista yo creo que cuando él dice arte quiere decir mercado el mercado es elitista el mercado del arte sí lo es en las funciones que él lo dice pero el arte en sí no tiene por qué serlo pero el mercado a momentos sí que lo es y creo que lo de la renta básica universal en todo caso situaría todo este proceso de que antes hablábamos con Isidro de tiempo para crear tiempo para investigar tiempo 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 y nos igualaría un poco en esa en esa línea cero como una hipotética línea cero en el que tienes los básicos cubiertos y la gente podría ir al menos decidir hacia dónde quiere encaminar sus capacidades o sus o sus estudios o sus o sus ilusiones aquí cada uno que ponga su adjetivo o su o su concepto pero sí que la renta básica creo que para la producción artística sería una cosa muy muy buena también es cierto que Voltansky tiene ese punto para mí que me recuerda a este tipo de hombre canalla que todo lo lleva al extremo que normalmente hay alcohol y que si no te drogas bebes y te revientas el hígado no puedes llegar a ser artista este relato que nos han dicho muchas veces y siempre y siempre y siempre yo creo que Voltansky ahí estaba como destrozando quería provocar en un momento en que en que era una situación muy delicada porque estábamos en plena pandemia bueno yo en fin voy a hablar de Voltansky porque o sea voy a hablar de Voltansky desde su mujer en el MESG que creo que es la buena el modo en que uno tiene que hablar de Voltansky y yo y entonces quiero decir que ya con esto creo que no hace falta que yo entre en mayor información sobre Voltansky yo soy una señora muy mayor y Voltansky también es una señora muy mayor y está hablando desde el punto de vista de la señora mayor o sea está hablando desde lo que a él le conviene Voltansky es una persona súper controvertida pues que la revista Parqué la revista de arte más cara y más exclusiva del mundo del arte él decía que Dios ponía trampas y una de ellas era el éxito también una frase fantástica pues que todos podemos dar de acuerdo si tú tienes mucho éxito pues tienes una trampa que te ha puesto no sé si Dios el demonio el destino entonces claro escuchar a Voltansky conocer la historia de Voltansky efectivamente Voltansky tiene unos orígenes complejos como todas todas las personas judías que estaban desarrollando digamos su juventud dentro de una de una Francia ocupada obviamente pero yo os pegué es otro caso muy claro tanto es así que como todos recordáis Voltansky se hace un álbum familiar hablando de las biografías con todo fotos falsas que va encontrando en el rastro y lo mismo dice Jospeguet porque no tienen historia propia porque la historia se tenía que callar siempre porque evidentemente eran unos judíos en la Europa ocupada pero mi colega Abigail Solomon Godot y por eso yo la cito y por eso yo lo digo porque ella es judía si no yo no me atrevería a hablar del tema dice que odiaba la obra de Voltansky sobre la Shoah porque no permitía cerrar la herida o sea que la reabría y la reabría pero no como un ejercicio digamos de curación sino un ejercicio de melancolía entonces que eso lo estaba diciendo Abigail Solomon Godot hace pues 300 años y medio más o menos la época en la cual estaba Voltansky diciendo que Dios ponía trampas y una de ellas era el éxito entonces yo creo que Voltansky diga todo esto efectivamente bueno hay mucha gente que tiene una vida difícil y luego la consigue hacer fácil pero él también esa vida difícil la ha explotado en su biografía o sea la ha explotado bueno la ha explotado de alguna manera o sea creándose un álbum falso una familia falsa una persecución que no es falsa pero que él de alguna manera y a mí me gustan las obras de Voltansky me gustan porque yo quiero pensar que a uno le puede gustar la obra de un artista y no gustarle nada como es ese artista personalmente igual que hay gente que te gusta mucho lo que te cuenta pero no te lo crees ni por un momento entonces yo creo que yo creo que el problema que tiene Voltansky es el propio Voltansky y yo creo que lo que diga Voltansky en esa entrevista con Alex o con cualquier otra persona pues vale o sea ni renta mínima ni nada o sea su problema es otro muy distinto y empieza mucho antes que la COVID y la renta mínima etc o sea si uno oye las historias efectivamente de Annette Messager pues entonces y cuántas biografías hay de Voltansky y cuántas de Annette Messager sería la buena pregunta ¿no? entonces yo creo que justamente él epitomiza alguien que no es Piscis ni es Scorpio o sea que tiene una biografía que no está al uso pero que se customiza perfectamente para ser la biografía ideal para ese artista sufriente que creo que a ninguno de los aquí congregados nos interesa tanto caso Isidoro bueno yo creo que Isidoro de verdad no come o sea se ha pasado muchos años que no tenía casi para comer o sea eso todo el que conoce a Isidoro o sea que está claro que hay que tener unos mínimos pero yo creo que en muchos casos Isidoro realmente es un caso que no tiene nada que ver con Voltansky que es un hombre de éxito no digo Pablo que lo estés comparando pero que te digo que claro que hay que tener unos mínimos pero que vamos que yo Voltansky ya no digo más porque creo que ya he dicho bastante de Voltansky o sea cualquier cosa que diga Voltansky no es que la coja con pinzas es que no me la creo ni por un momento realmente y porque todos son pues puestas en escena y él tiene la gran suerte de poder haber hecho una biografía que se adapta a esa biografía canalla que es otro género por cierto muy claramente una biografía triste una infancia tremenda mientras que George Pérez a eso le da un giro copernicano y empieza a contar historias geniales pues Voltansky se queda ahí como una mater dolorosa o un pater doloroso o un genio doloroso como quieras llamarle pues hay lo que sufrimos y que si no sufrimos fatal pero el sufrir sufrir yo creo que ha hecho sufrir a muchas pero el poco precisamente pensando en esta cita de Voltansky que sí que creo que pone el dedo en la llaga no sólo de su pensamiento individual por ser esta persona difícil que encarna encontré algunas cosas en el libro Nacidos bajo el signo de Saturno de Rudolf y Margot Whitcover que me llamó mucho la atención esta cita que decía dos veces en la historia del mundo occidental advertimos el hecho de que los que se dedicaban a las artes visuales fueron elevados desde el rango de melos artesanos a nivel de artistas inspirados por primera vez en la Grecia del siglo IV y de nuevo en Italia en el siglo XV el trabajo manual en Grecia corría principalmente a cargo de los esclavos y los pintores y escultores apenas eran mejores considerados que los esclavos puesto que al igual que otros artesanos trabajaban para ganar dinero y en alguna ocasión parece que los artistas intentaron superar este prejuicio social trabajando sin retribución se dice que el pintor polignoto decoró gratuitamente el peristilo de Atenas y que Ceuxis que tenía suficientes recursos económicos al final de su vida regalaba sus pinturas asegurando que no tenían precio entonces esta idea de cierto prejuicio que también se inculca yo creo que desde la educación artística en primer lugar a por ejemplo poner un valor económico a tu trabajo artístico puede que tenga unas raíces muy muy antiguas por haberse confundido o a tratar de distinguir el trabajo artístico de un trabajo como más de obrero o de artesano y me sorprendió mucho como leer esa cita que hablaba de un momento tan antiguo y esta idea de no de no esperar una retribución sobre el trabajo artístico la tercera cita justo esta mañana bueno he leído la cita que acabamos de leer de Voltansky y pensaba pues en mis compañeras y mis compañeros de generación por decirlo de alguna manera que trabajan en condiciones precarias y como les afecta y justo hay una amiga que se llama Maite Gómez Molina que es artista visual y también escribe poesía justo su poemario Los trabajos sin Hércules ha ganado distintos premios entre ellos el premio nacional de poesía joven Miguel Hernández y esta mañana la renovada ministra de trabajo lo ha citado uno de sus versos que quería compartir aquí yo haciendo de Yolanda Díaz con vosotras ¿vale? dice ganarse la vida significa que la vida está fuera que no es tuya que se la tienes que robar a las oficinas buscarla dentro del huequito de la grapadora ahí donde se meten las grapas o debajo de todos los papeles de esa máquina que hace trizas los documentos confeti laboral funeral de los árboles ganarse la vida tiene un impuesto muy alto todo para un viernes de derrumbe un sábado de descanso y un domingo invadido por el pánico a las 7 de la tarde regala tu espalda al látigo cinco días a la semana 40 horas de esclavitud al servicio de una pirámide alimenticia donde los ratones están abajo y sueñan con ser águilas donde quien es cazado no sueña con abolir la caza sino con cargar el rifle el progreso se cimienta sobre deseos de venganza y esta chica se ha tenido que ir siendo como veis una persona excepcional a trabajar a Alemania que parece que estamos aquí en los 60 de repente esto era mi contribución pues os quería comentar otra cosa a propósito de esto que decías Juan también en este libro de Nacidos bajo el signo de Saturno que citaban al escritor satírico Luciano Luciano se hacía eco de la opinión que Plutarco tenía de los artistas no serás más que un jornalero trabajando con tu cuerpo recibiendo pagas exiguas y mezquinas humilde una figura insignificante en público uno más entre el populacho aunque te conviertas en un fidias o un policleto y crearas muchas obras maravillosas todos elogiarían tu artesanía pero ninguno de los que te vieran si fuera sensato querría ser como tú pues como quiera que fuera tu obra serías considerado como un artífice un artesano que vive del trabajo de sus manos y esta idea también del rechazo a la sanción material de Nuria Peist en el libro que ha escrito para el catálogo de la exposición decía que era una necesidad del artista de vanguardia también en el siglo XX y una de las características paradójicas del propio producto artístico el precio simbólico que le otorga al artista el paso por el primer cículo de Bones que ya habla del primer cículo en el que un artista se mueve con sus iguales y demás es incompatible con el éxito inmediato en el mercado que yo también no sé hasta qué punto si un artista después tiene éxito en el mercado también existe como cierto prejuicio desde el mundo del arte a criticar a ese artista porque se ha vuelto muy comercial o por distintas que también es interesante creo pensar desde donde hacemos esa crítica hacia que alguien se vuelve muy comercial porque al final es una vía igual de válida yo creo o puede ser como una manera de responder a unas circunstancias particulares y bueno no tenemos por qué seguir lo de las citas igual es un poco ortopédico podemos hablar de otras cosas es curioso porque cuando hablabas del precio y del paso de la artesanía perdón el artesano artesana del artista en el siglo XVIII ahí ya se he pillado también una reflexión que hablaba del precio y que de repente claro con la artesanía lo tenían más fácil las horas de trabajo la pieza resultante cuál era el encargo y que cuando el sistema de mercado empieza a funcionar es el artista el que avanza la producción tú antes los artesanos trabajan por encargo tú tienes un encargo y tú trabajas y entonces a partir de ahí tienes una seguridad más laboral en ese sentido pero cuando cambia y se hace esa figura de genio y el artista y ese ser especial casi divino de repente ven esa libertad de no tener un encargo pero avanzan esa producción y esa producción tiene que tener alguien que la compre o la exponga o la entonces es muy curioso porque los artistas visuales como decías en dos momentos es como que se aúpan pero ahora fijaros que estamos todavía estamos completamente al revés o sea ahora las artes visuales están en franco retroceso en lo que es la industria o la industria cultural y entonces sí que es muy complicado hablar de o poner o criticar cómo se espabila cada uno en su práctica artística para salir adelante o sea yo no me atrevería nunca a juzgar a quien o sea cada uno o cada una elige un camino pero sí que es cierto que de repente las artistas visuales de la época estaban como muy bien consideradas eran casi divinas y ahora para nada no lo tenemos muy complicado para sobrevivir sí yo creo que la verdad eso que siempre se dice valor y precio que es un poco lo que la poeta a lo que está aludiendo de alguna forma esa tensión entre valor y precio pero bueno yo creo que el no mancharse las manos o sea no mancharse las manos con los materiales literalmente o sea que es un tema del cual habla Leonardo en su tratado que los escultores claro los escultores no tienen otra o sea los pintores pueden hacer más o menos así pero yo creo que esa idea pues también intenta dividir la cosa entre por hablar del mundo clásico en un momento determinado el problema entre valor y precio y yo creo que en realidad nuestro sistema de las artes yo creo que es pues eso desde el 18 y hasta del 19 o sea porque antes o sea la gente cuando estamos viendo ese cuadro maravilloso de Fran Gélico del Museo del Prado ese cuadro costaba dinero porque tenía azul de ultramar y tenía oro o sea es que cuando tú hacías un contrato decías vamos a ver mire aquí va usted va usted a hacerlo ¿qué materiales va a usar? pues mire estos que son caros pues más dinero y lo va a pintar usted solo o le van a ayudar o le van a ayudar pues menos dinero entonces quiero decir todo es en realidad el valor y el precio siempre ha estado ahí de una forma u otra lo que pasa que yo creo que también un poco a la Voltansky todos estos artistas se han dedicado como a hacer que ellos Leonardo Miguel Ángel Rafael o sea trabajando para los Forza para el Papa para los Medici pues era una forma también de ser de ser un poquito Voltanskitos o sea de todos quedar ahí como bueno yo como Voltansky ¿no? a mí yo esto no tiene que ver conmigo esto es una cosa yo hago estas cosas entonces yo creo que ese es el problema y de alguna forma nos han llegado estos tics unidos luego claro al valor y el precio o sea quien pone el precio a las cosas que tampoco son los artistas y luego una cosa que me ha parecido me ha parecido muy interesante lo que estaba leyendo Juan ahora mismo me parece muy interesante lo que estaba diciendo Cristina a propósito de que si no perdonamos a los artistas que se han hecho comerciales temo que es porque estamos en el punto de partida que queremos que el artista sea Van Gogh que esté sufriendo que no tenga dinero que tenga una vida desdichada que es un poco el estereotipo que reproduce Voltansky entonces yo creo que eso también es interesante oye si alguien triunfa que bien que bien para él o ella que genial pues ya está fenomenal pero tenemos ese resquemor porque queremos que si no estamos ahí todos en general sufriendo un poquito pero da lo mismo la página en blanco me da lo mismo es que es un premio planeta ojalá fuera yo capaz de escribir un bestseller o sea no me sale que si no la haría encantada no me sale entonces yo creo que ese problema es que volvemos a encontrarnos con el valor y el precio si una cosa triunfa tiene que ser mala pero donde lo pone entonces yo creo que hay una historia que en el fondo ese verso maravilloso ese poema maravilloso que estabas leyendo es que es justamente la idea de que de que también ahí también en el ámbito creativo finalmente exigimos pues eso de 9 a 5 que aunque no sean de 9 a 5 el sufrimiento que exige estar de 9 a 5 yo creo que también como aquí la mayoría somos unos rojeras tenemos como ese resquemor del valor de uso y el valor de cambio me voy a poner un poco marxista aquí entonces claro no es lo mismo el valor de uso que es mercancía dinero mercancía donde el dinero desaparece que el valor de cambio que siempre tiene el dinero como principio como fin y da como producto la plusvalía entonces yo creo que incluso ahí se pueden diferenciar distintas prácticas artísticas porque incluso en los mercados hay clases también en mi opinión yo no soy muy amigo del mercado tanto es así que estoy tirando más a lo académico pero sí yo estoy totalmente a favor de que a la gente le vaya genial vendiendo sus obras porque claro no es lo mismo quizá vender una videoinstalación X a una institución que vender el 34º cuadrito de turno al rico de Las Vegas yo creo que ahí habría 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 alguna distinción que otra hay un colectivo en afincado en Girona también en Play Models que es Eloy Maduel y Santi Vilanova que hacen instalaciones sonoras lumínicas cuando empezamos con el mapping pues ellos fueron de los primeros vienen de un colectivo que era telenoica que era guerrilla urbana videográfica en Barcelona muy interesante y de repente cuando descubrieron los Estados Unidos también los americanos y sobre todo el mercado asiático han podido vender sus espectáculos bien y eso les ha permitido crear y generar o sea que no sé hasta qué punto les ha servido más el mercado internacional que no el haber estado exponiendo en museos y en a ese nivel de continuidad de carrera no sé qué decirte también quiero añadir que no que no lo he dicho antes que creo que el permitirse no vender es un privilegio de clase es decir yo a mí si me dicen vendele ese cuadrito a X yo se lo voy a vender y no o sea yo no me puedo andar con ambajes de no es que no no vendo pero claro también estás ahí en de alguna forma jugando en desventaja frente a quien si se lo puede permitir y puede adaptar esa pose de no esto no lo hago y no lo vendo porque no porque no no me hace falta directamente yo tengo ahí una duda y es que claro si una persona vende esos espectáculos digo Asia también hay un punto positivo por seguir con lo que estaba diciendo Montserrat y es que más gente lo va a ver o sea pero porque tiene es que ahí surge nuestra la propia contradicción de nuestro discurso o sea que por un momento determinado queremos que llegue la cosa llegue a mucha gente y por otra parte que no llegue a demasiada o que llegue solo a la que queremos que llegue entonces yo quiero decir que aquí está muy bien adaptar el camino adoptar el camino que uno quiera adaptar y bueno fenomenal y que cada uno siga el suyo pero yo creo que esa cosa un poco filistea de sí pero no sí pero no oye si realmente uno cree y yo lo creo en la capacidad de cambiar el mundo que tiene el hecho artístico vamos a ser yo ahora me pongo también marxista tipo Jaime Brihuaga hecho artístico no obra de arte hecho artístico pues oye cuanta más gente lo vea mejor y una vez que las cosas están en la calle pues es que cualquiera adivinó lo vargas o sea cualquiera puede saber qué camino va a seguir eso entonces yo creo que aquí en el fondo tenemos que ponernos ahí a mirar otra vez la pared y todo lo que nos dice Cristina porque temo que en nuestro propio discurso enunciativo están las propias contradicciones en nuestro discurso enunciativo o sea ese es el problema luego leyendo una entrevista que te hicieron Montserrat en un medio que se llama Sur de Casa en el año 2020 también me llamó la atención bueno decías no nos engañemos todo depende también de la almohada que un artista tenga ¿no? de donde el inicio cuando yo estuve bueno tuve algunas conversaciones con artistas españoles que a lo largo de 30 años decidieron dejar la práctica artística o en los años 80 o en los 90 o en los 2000 y muchos de ellas me decían que cuando entraban en la facultad parecía que se creaba como esa ilusión basada en el talento en la meritocracia en el esfuerzo y demás de que solamente a través de esas cualidades pues todos estaban con los mismos recursos y que era a partir de los 35 años por ejemplo que empezaban a darse cuenta que mirando alrededor había personas que cuando empezaron estaban en la facultad parecían que estaban con los mismos recursos pero en realidad no entonces una cosa como tener un lugar desde el que poder hacer tu trabajo y no pagar un alquiler o tener no sé una casa o una habitación no tiene por qué ser algo en el lujo sino que puede ser una cosa muy básica puede suponer una diferencia brutal y tú decías que en la PAC en ese momento estabas en la PAC que había personas decías poco se ha hablado de que el trabajo artístico implica pasar mucho tiempo sin ningún ingreso y facilita mucho si la persona vive de rentas de ahí que nuestras demandas entre la situación actual y en sintonía con otras iniciativas de la sociedad civil recojamos que hay una renta básica universal sin embargo dentro de nuestra asociación misma hay artistas que por su situación preferirían que la cultura gozara de más subvenciones públicas sin tener la renta básica universal y en cambio hay otras que es lo único que los posicionaría en una situación de equidad gracias a lo que podrían desarrollar su carrera con mayor tranquilidad yo estaba también una pregunta que me hacía era si creéis también que sabemos que en la isla del arte no existe tal cosa como progreso pero que quizás esa necesidad de buscarse la vida o quizás de ascenso social incluso ha podido ser un motor para la creación artística o sea no solo verle como una cosa negativa no quiero ponerme como pero no negativa no pero la meritocracia no existe esconde un privilegio de clase también o sea la gente no dice en tú hablas normalmente los artistas no dicen de que viven el otro día en el proyecto que estoy en Girona vino una persona que me dijo ay yo no no puedo facturar y tal digo bueno pero tienes un trabajo no digo pero ¿de qué vives? y me dice sí no y entonces la gente se ríe porque normalmente eso no se pregunta ¿de qué vives? y me dice de concursos de presentarme a concursos y yo le digo pero los ganas todos porque claro a ver entonces hay como un amago Rocío tiene un apellido que nunca sé Rocío Quilihuayán fue de las primeras personas en Barcelona es una migrada en Barcelona que señalaba con unos vídeos muy histriónicos esa situación ¿no? de que tú estás al lado ¿no? ahora estamos aquí hablando de la práctica artística de cuando y no te das cuenta de que esa persona tiene una seguridad que tú no tienes y en la COVID eso se vio muchísimo en la COVID cuando todo se cerró todo bajó de repente artistas que tenían una carrera como estable que los veías habían llegado al MAC o al Reina Sofía igualmente no tenían ningún arco de seguridad en cambio otra gente que no tenía pues no pasaba nada ¿no? y es eso tan simple como pues mi abuela me deja el piso o yo tengo y entonces yo alquilo una habitación entonces no nos damos cuenta y eso mismo hace que hay como un o sea al final si tú dices todo ese todo ese todo ese peso del fracaso ¿no? de de ostras no no consigo sacar dinero para sobrevivir siendo artista lo vemos como un fracaso cuando en realidad nadie está viviendo de ser artista y entonces eso creo que es bueno siempre para la excepción pero es rara porque incluso Foncuberta Joan que lo conozco él también da clases en la universidad escribe libro o sea al final ser artista es una cuestión de mirada y todas tenemos que hacer muchas cosas pero las hacemos desde esa mirada pero es curioso que tengamos frustración y generemos frustración de una cosa que no existe que no podemos las estructuras al menos en España no pueden absorber la cantidad de gente que hace cosas ni la institución pública ni la privada puedo añadir justo me he acordado de una pieza que vi hace menos de un año en la Galería Rosa Santos que se llamaba Las reglas del juego de María Ruido y Brigitte Vasallo que claro hablaban justo de esto y de cómo ellas viniendo de una clase obrera tenían que estar continuamente performando sus gestos sus ropas sus peinados sus chascarrillos cuando el que tenían al lado era una persona de clase acomodada iba con la quechua y era como esa especie de camuflaje de que no se me note de dónde vengo aunque no sea igual que tú y bueno yo creo que lo que he vivido en carnes propias es cuando menos desagradable pero es algo que está ahí que creo que siempre va a estar que al final está bien que la gente tenga medios y tenga patrimonio y pueda vivir de rentas o sea maravilloso pero que no digan que o sea que no enmascare la poca viabilidad de la práctica artística al menos seamos sinceras entre todas pero genial si tienen todo yo creo que es que realmente estaba pensando mientras estábamos hablando que probablemente a cuantas personas que no son a lo largo del tiempo que no provienen o sea a lo largo de la modernidad que no provienen de una clase más o menos acomodada se les ocurre que van a ser artistas porque normalmente uno tiene está empelido a ganarse la vida antes en otra cosa que le dé dinero o sea evidentemente claro hay gente hay personas que tienen una vocación que como diría Maruja Mayo es voz interior y que van a ello pero vamos a si tomáramos una especie de lista y viéramos quién es quién hombre luego hay gente que excepcionalmente por ejemplo Norman Foster y no es mentira o sea realmente se puso a ser arquitecto porque estaba trabajando en un ayuntamiento e iba dibujando los planos y entonces hubo un problema o sea realmente se formó ni siquiera como arquitecto al principio y seguro que hay artistas exactamente igual pero son los menos o sea si uno va a quién está estudiando en Bellas Artes o en Geografía e Historia incluso en Historia del Arte pues son personas que no tienen o que no les daba en el caso de Geografía e Historia o que no les daba la media en Bellas Artes la media es alta o que de repente pueden permitírselo porque bueno ya todo el mundo sabe que si te quieres ganar la vida o te quieres más o menos sobrevivir pues no puedes meterte ahí porque efectivamente o sea la frustración surge de una cosa que no existe porque todo el mundo está súper pluriempleado el que no hace una cosa hace otra y bueno y si no está todo el mundo dando clase y lo mismo da para escribir o sea los escritores son exactamente igual que los artistas ¿cuántos escritores viven de lo que escriben? pues muy pocos también exactamente igual entonces yo creo que ese es un problema no es que sea un problema de clase es que es un problema ultra de clase y que salvo excepciones o sea que hay gente que de verdad ha empezado de la nada y que llega pues normalmente todo el mundo se queda puede subir un poco el techo de cristal o sea yo creo que es así pero de entrada o sea si hiciéramos un cómputo de cuántas de las personas que se matriculan en Bellas Artes cuántas personas realmente provienen de dónde vienen o sea simplemente con un código postal te digo algo tan banal y tan horrible como un código postal pues nos daríamos cuenta de que realmente claro que excepciones no faltaba más pero que la mayor parte de las personas porque esas excepciones esas excepciones a lo mejor han estado matándose para llegar ahí y matándose a trabajar para poder además hacer eso ¿no? y bueno yo creo que pasa en todo no eso de la habitación propia pues es que se aplica no solamente a mujeres sino a hombres a mujeres a medio pensionistas en fin a todo lo que uno quiera ¿no? o sea es que tienes que vivir y si Doro yo no sé cómo lo hacía pero de verdad trabajando de otras cosas ¿no? que también es otra es otra alternativa estoy completamente de acuerdo contigo además surge una frustración de algo que es una invención o sea que es una entelequia que es una invención o sea tiene un impacto además muy fuerte ¿no? sobre las personas al final sobre la historia de su vida y cómo se relata en eso justo para para terminar tengo aquí como te preguntabas un poco porcentaje grandes maestros de la pintura occidental justo había 100 de esos 100 jugamos a la patata caliente vamos diciendo a ver de origen de clase obrera el 16% o sea de 100 16% luego clase media 23% bueno clase media alta y clase alta el 61% ese era el reparto bueno si fuéramos ahora mismo en una escuela de bellas artes una facultad de bellas artes no sería el 16% pero bueno tampoco sería probablemente un 50% o sea porque la gente también las familias o a no ser que tengas una voz interior que decía Maruja muy fuerte pues tú no tienes que ganarse la vida o sea tienes que ganar la vida vamos aunque no es artista y es muy duro ¿no? y luego otra por ejemplo indagando las biografías también te encuentras con ejemplos de personas que venían de un entorno acomodado que también tuvieron la dificultad de tener que demostrar a sus familias porque cuando el artista se entendía como una figura bohemia la burguesía no la aceptaba ¿no? y entonces hay como reticencia por los dos lados por un lado también nos lleva a pensar también en la capacidad de imaginar ni siquiera lo que es un artista o nos lleva también a otra forma de capital que sería el capital cultural ¿no? no solo el capital económico que se den en tu casa una serie de circunstancias donde puedas escuchar cierta música o te apunten a unas determinadas clases extraescolares o que vengan ciertas personas a tu casa que que te vayan a hablar de algo ¿no? y yo creo que nosotras le hemos hablado bastante que yo me gradué en la Complutense en el año 2009 justo al comienzo de la de la crisis y yo creo que sí que en ese momento o sea que fuimos parte de una generación de varias décadas en las que sí que pudimos acceder a la educación artística a lo mejor luchando contra las familias de cada uno porque igual no lo veían pero pero sí que era una posibilidad mayor que la que puede ser ahora ¿no? es una pregunta no una cosa que es que si vais a la facultad de Bellas Artes de la Complutense justo en frente de la cafetería hay como una especie de cronología desde pues la Academia de San Fernando su medio fundación hasta lo que es esa propia facultad ¿no? entonces se ve como una especie de corte en el año lo tengo aquí apuntado en el 78 con la Constitución comienza la transición el Ministerio aprueba el paso de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando a la facultad en el 79 primer año como licenciatura en Bellas Artes curso 79-80 y en 1983 inicio de los estudios de doctorado yo esto lo interpreto como que de repente la clase obrera la clase trabajadora puede acceder a una enseñanza pública que mal que bien le abre esa puerta a intentar realizar su práctica artística ¿no? quedan muchas víctimas por el camino pero por lo menos ya tienen algo a lo que aferrarse cabe una posibilidad de una beca cabe una posibilidad de que mira pues soy de Madrid y me pilla en metro cerca la facultad entonces ahí ese porcentaje seguramente que pasaría de 16 a 50 pero claro cuando eso yo creo que incluso puede llegar a ser peor porque genera todavía más frustración ¿no? bueno es un poco la Academia de Bellas Artes no era un sitio no sé si no tenías digamos no era público desde ese punto de vista pero tampoco San Fernando sí, sí San Fernando pues pero tampoco era un sitio o sea era un sitio donde estaba incluso pensada la educación de las niñas que eran las niñas de clase desfavorecida para darles algo con lo que ganase la vida o sea no es las cosas lo divertido que tienen es que nunca son lineales lo que parece que está claro está lleno de recovecos como muy bien nos demuestra Cristina aquí ¿no? entonces San Fernando tampoco era ese lugar exclusivo aunque evidentemente era una Academia de Bellas Artes y podía ser exclusiva con todos mis respetos como era exclusiva la facultad y sigue siendo hasta cierto punto que tiene una educación muy reglada ¿no? la facultad de mi universidad entonces yo creo que ahí nos encontramos también con otro problema distinto y es que el arte y ese arte aplicado que está ahí siempre y que bueno que era algo que San Fernando antes tú estabas diciendo bueno yo me estaba acordando de Dalí Dalí su padre no quería que estudiara que fuera artista dijo bueno pues si quieres estudiar te tienes que ir a San Fernando en Madrid pero sin embargo esa Academia o sea esa Academia como enseñanza no era tan elitista de ninguna de las maneras o sea era elitista pues porque evidentemente ser artista era elitista pero no era un lugar elitista o sea tenía también programas insisto de educación para clases como se decía entonces menos favorecidas etcétera o sea que es que es un asunto muy muy complicado o sea yo creo que más bien yo creo que se lleva la Academia se traslada a la facultad por motivos ministeriales etcétera etcétera pero yo no creo que fuera tanto ese cambio de paradigma sí como modernización pero yo no creo fíjate que fuera tanto modernización de clase intuyo lo estoy pensando ahora de repente con lo que estabas contando pero bueno es un tema muy interesante ¿por qué se traslada? o sea es obvio por qué se traslada pero ¿qué significa que se traslade? eso es muy para mí es muy interesante me lo pregunto a veces bueno os quería contar también otra cita que encontré también en Nacidos bajo el signo de Saturno que ha sido un libro que me recomendó Serena Blasco y que he descubierto demasiado tarde pero que habla de muchas de estas cosas habla de los gremios en el Renacimiento el principio del Renacimiento y habla de un pintor genovés que se llamaba Pagui que tiene un conflicto con los guardianes de la tradición los gremios de los artistas que controlaban todo y en el siglo XVI subrayaba y una otra vez la necesidad de una formación completa y pretendía que no se admitiesen más que hombres cultus y de buena familia al estudio del arte alegaba que esta sería la mejor manera de disuadir a la clase baja de degradar la gloriosa profesión por lo del tema de la artesanía que decíamos y así los ciudadanos de ilustre cuna se enorgullecerían de contar entre los artistas a sus hijos bueno también tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando no sé si podemos abrir el diálogo a vosotras si queréis nos encargar a la gente gracias pues yo estaba pensando en los ejemplos que estáis poniendo de personas que parten de una clase más acomodada y que desde ahí como que tienen más fácil los estudios en Bellas Artes y desde ahí prosperar pero también creo que las personas que conocemos a mucha gente en el mundo de las artes visuales cuando miramos a nuestro alrededor por lo general no es esa gente o sea la gente que tenemos a nuestro alrededor por lo general no proviene de familias de bien y yo por una serie de vínculos aleatorios he conocido como a gente que viene de familias bastante ricas y varios son personas que se dedican a la creación pero no por un interés específico en el arte o en tareas creativas sino porque tienen que hacer algo o sea personas que han vivido de sus padres toda la vida porque sus padres tienen muchísimo dinero y les da igual les compran un piso en Madrid o lo que sea pero que los padres exigen que hagan algo o sea que trabajen en algo que se gane la vida con algo aunque ellos después les sigan manteniendo entonces esta gente se dedica a la creatividad pero no con un especial afán de que realmente les interese sino porque tienen que hacer algo y después lo que también es extraño es que esas personas que no tenemos en nuestros círculos que no tenemos alrededor les va bien porque es gente que a lo mejor se monta un podcast o un programa en Youtube o lo que sea y en cada capítulo invierte 3.000-5.000 euros pues porque puede invertirlas básicamente entonces va bien porque es fácil con 3.000 euros pagas a quien sea para hacer lo que sea y las cosas salen bien y a la vez pienso esta gente que yo por vínculos como muy aleatorios he conseguido conocer no es la gente que después está aquí o que está vinculada a las academias de bellas artes o que vemos como inauguraciones o los circuitos como de arte contemporáneo y me hacía pensar como en estas dos como en estos dos motores el motor que igual está más vinculado a la academia o pues eso a la museología como convencional y otro motor que desconocemos y que parte de un mundo en el que no estamos metidos pues porque no más se ha nacido ahí y no es tanto tener dinero sino tener tiempo o sea porque al final es tener tiempo es el que o sea ¿no? por eso y capacidad de arriesgar también ¿no? claro porque puedes ir tranquilo claro o sea si ya no tuviera que dar clases para darme la vida ¿podría escribir? evidentemente queremos que eres el mismo hola justo iba a hablar un poco de esa idea de el tener tiempo no tener tiempo que que significaba el ser profesional de arte o sea desde el momento o sea quería hacer como una especie de recorrido por un lado decimos nace una hay una escuela de Fernando se convierte en facultad de bellas artes o sea se equipara a otros conocimientos y a otras profesiones se hace hasta un doctorado pero ¿cuáles son las salidas que tiene bellas artes? porque el economista está más claro entonces que ser artista pero ¿cuántas personas llegan a ser artistas? en Historia del Arte pasaba igual de nuestra promoción creo que deben ser 15 que trabajamos en el medio de arte contemporáneo que no sea enseñanza y otras muchísimas de los 300 que nos graduamos en mi año que no estarán haciendo absolutamente nada relacionado con cultura entonces siempre hay como esa idea de estos estudios a nivel legal y a nivel político se están poniendo en un lugar pero luego no hay una respuesta real o sea seguimos seguimos debatiendo un estatuto del artista que no existe y que lo que se está proponiendo además son como medidas contra la precariedad pero no de un entendimiento real de lo que es la práctica artística entonces ¿cuánto tiempo hace falta? ¿qué significa ser un artista realmente? o sea es dedicar el tiempo a qué o sea eso de ¿a qué dedica el tiempo libre? ¿a qué dedica el tiempo de su trabajo? ¿en qué consiste? ¿en los tiempos de investigación? ¿los tiempos de 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 dividir de convivir con con otros pares o con con otros investigadores que puedan nutrir también la práctica hasta que al final hay un resultado X en un momento dado que de repente se ha asimilado en una práctica que puede estar en instituciones o en otras partes del mercado o de la escena del arte entonces realmente creo que hay un desentendimiento y que se ve también reflejado en ese concepto del artista aún como genio o como bohemio de que nadie sabe exactamente o sea que fuera de nuestro ámbito la gente no sabe exactamente qué es lo que hace un artista para o sea o lo que conlleva la práctica artística entonces yo siempre decía en una una tentativa que tuvimos de asociación que yo no soy artista pero con artistas y que nos invitaron a personas que estábamos trabajando con ellos de repensar también durante la pandemia que todos teníamos más tiempo y ver un poco que otras u otras formas de poder apoyar u otras asociaciones u otras formas de asociación artística que una de las medidas que proponíamos era invitar a los a los inspectores de hacienda a que vinieran porque claro era como es que si un inspector de hacienda supiera realmente a lo mejor ahí cambiaba la fórmula legal o la forma laboral para acoger a los artistas era como una de las grandes cosas de que realmente la gente no sabe entonces es muy difícil toda esta percepción más allá del canon más allá del mito cambiarla porque no se sabe y ahí no sé si muchas veces nosotros también tenemos la culpa de que no queremos que se sepa por todas estas contradicciones que estabais hablando bueno el estatuto del artista está avanzando mucho en escénicas porque es un van más compactas la industria tiene muy claro que necesita unos actores necesita unos directores necesita unos técnicos hay contratos laborales y entonces se puede hacienda no tiene tanto miedo tú eres un trabajador y te contrata un teatro para hacer lo que sea los artistas visuales no estamos ahí entonces hay una falta absoluta de confianza hacienda te mira diciendo ¿y tú qué? o sea el trabajo en estudio si tú no tienes una finalidad si no te ha invitado un museo a hacer algo tú estás produciendo ahí porque quieres entonces hacienda no lo entiende esto pero sobre todo no lo quiere entender porque tendría que hacer una excepcionalidad y Hacienda no quiere hacer excepcionalidades entonces la batalla para el estatuto del artista de los artistas visuales diría que todavía no ha empezado porque todavía estamos ahí esperando porque ninguna de las soluciones que dan nos competen a nuestro terreno sí, yo creo que desde ahí desde la PAC iniciasteis una muy buena labor de educación también en lenguaje administrativo para los artistas que también hay como una parte que yo me digo también tenemos que hacernos responsables de hacernos entender porque ellos no están haciendo ese trabajo entonces hay que entonces como si quiero un buen contrato aquí se mezclan varias cosas también porque con todo este auge que muchísimas cosas es maravillosa de las teorías de los afectos y con compañeras decíamos teoría de los afectos ¿me quieres de verdad? hazme un buen contrato o sea esa es la mejor forma que me puedes demostrar luego ya veremos si somos amigas pero realmente el cuidado también vienen estos cuidados y creo que es el primer cuidado a nivel de ciudadanos y a nivel de una convivencia social pero que también nosotros tenemos que tener como la responsabilidad y que Jesús desde el PAC y de otras asociaciones han empezado pero que aún parece que no ha calado y falta esa unidad para poder explicar bien y poder hacer algunos cambios creo sí, sí y lo que decías de las salidas de Bellas Artes en la UOC me pidieron que hiciera un dossier de salidas y la primera pregunta que hice digo ¿puedo ser sincera? porque claro hice los dos itinerarios si estás cubierto y si no lo estás y claro si no lo estás era mucho más largo y más sinuoso si lo tienes cubierto si hay alguien que te pone el plato en la mesa y te cuida y tienes el tiempo tienes que ser muy malo para que no llegues a hacer nada sinceramente ahora si tienes y realmente están las dos las dos líneas pero lo que decía al principio de todo la diferencia o sea toda esta lucha con el estatuto del artista con los contratos con Hacienda es porque hay una parte del sector artístico compañeras y compañeros nuestros que no lo ven un trabajo y no lo quieren ver como un trabajo y eso es así o sea no hay habría que cambiar el concepto de trabajo exacto claro ahí también podríamos hablar de lo que es el trabajo que es otro tema y yo iría incluso un poco más allá Marta porque dices que no se sabe desde fuera pero yo creo que tampoco se sabe desde dentro porque en el estudio donde estoy en Aveo Porto que somos 15 artistas y la madre ahí cada maestrillo tiene su librillo y a mí no me preguntes qué hace este porque te puedo decir cuatro cosas pero o sea no lo sabemos realmente no sé si es por un miedo que tenemos los artistas a que nos estén juzgando continuamente o a mostrar cierto privilegio que a lo mejor luego no es luego casualmente te enteras a lo mejor a los dos años no es que yo en ese momento estaba haciendo esto ah vale y por qué no me lo dijiste vale o sea es como o sea que al final no sé si es hermetismo es no lo sé es recelo es ser introversión no lo sé o sea no tengo la respuesta pero simplemente quería ampliar un poco más tu espectro o tu pregunta ya no que no saben lo que hacemos desde fuera pero tampoco desde dentro ¿alguien tiene algún otro yo solamente quería comentar algo curioso que me pasó a mí en la universidad en Berlín hice un máster de arte que duró dos años con muy buenos profesores creo que éramos 28 o 30 alumnos y el máster no era económico había que pagar bastante y yo me gané una beca era el único que se había ganado una beca y estaba de alguna manera tranquilo porque estaba con gané esta beca entonces después de las clases yo me ponía a trabajar investigar y todos los demás alumnos tenían que trabajar en un bar en cualquier lugar para poder pagar la beca y casualmente de estos 28 artistas que hicimos este máster el único que sigue siendo artista soy yo el único que realmente entonces me parece curioso éramos artistas de no todos alemanes de muchas partes pero ninguno ahorita porque tengo contacto con bastantes ninguno ha seguido la carrera de artista y yo que tuve esta beca bueno no tuve que pagar estas mensualidades y entonces bueno me parece curioso pero tiene que ver quizás relación con todo esto yo tuve tiempo para ejercer mi carrera para investigar me iba muy fresco con las ideas de la universidad a la casa y los otros iban con las ideas y iban a trabajar y ya se le olvidaba todo entonces quizás también no sé esta idea de por ejemplo hacer un máster ¿no? ¿quién puede permitirse hacer un máster en el extranjero con todo lo que eso conlleva no solo del fin del máster sino de costearse la vida en un lugar aunque estés trabajando aparte o lo que sea y también no sé que también nuestra manera de valorar eso que normalmente suma mucho tener un máster en una escuela muy prestigiosa también pues es importante también pensar en estas circunstancias a lo mejor bueno mil gracias que es un gusto escucharos pero no quería como demonizar a las personas que puedan tener el privilegio de poder tener más que otras que también esto es un poco simplista si acabamos ahí creo que lo interesante sería tener esta conciencia de clases para saber desde dónde hablamos cada uno y ser solidarios y luego las instituciones también tienen mucho que aportar aquí para generar estructuras de protección no sólo de cuidado emocional sino con unos mínimos que hay muchas que no lo hacen y hay que exigirlo y a veces o sea mea culpa de instituciones o también los propios artistas por lo que decías como esto responde a la precariedad es decir no saber qué hace tu compañero qué honorario se cobra en un sitio en otros no si no me llaman hay que frenar el miedo entonces hay que empezar también a dar pasos como fuertes yo creo que es un poco responsabilidad de todos y luego qué más os iba a decir yo quería acabar como bien el privilegio quería acabar como diciendo el privilegio y el éxito es poder dedicarnos a estos todavía y yo creo que no hay que demonizar creo que nos queda mucho pero creo que podemos conseguirlo o yo creo que vamos por buen camino ¿creéis? las redes sociales no aportan mucho también hay que decirlo está el FOMO estar y no estar y luego hay otras connotaciones pero yo creo que no tenemos que demonizar sino que es importante saber de dónde hablamos cada uno y la conciencia de clase es fundamental esto yo creo que también dice mucho al final de dónde viene uno de dónde si alguien yo creo que si alguien tiene algo que decir lo va a decir o sea lo va a decir como sea y por otra parte si alguien lo tiene todo y lo podría decir todo pues a lo mejor no lo dice o sea es que hay tantos parámetros hombre claro que está muy bien tener una habitación con vistas y si es propia mejor pero bueno lo mejor es compartirla pero de todas maneras depende con quién exacto pero bueno quiero decir que también es muy importante la educación desde pequeños para tener una sensibilidad etcétera etcétera yo solo te quería decir que estoy totalmente de acuerdo contigo que precisamente yo estoy haciendo el ejercicio de alguna forma porque al igual que a mí espero que no se me juzgue como hombre blanco cis hetero yo digamos que intento no juzgar al otro porque si es rico o más rico o bien en fin creo muchísimo en la figura del aliado también pero lo más importante es como decías la perspectiva de clase teniendo esa perspectiva de clase esa perspectiva de género en fin eso yo creo que es lo fundamental una vez que si eso está perdido ya no hay conversación pero teniendo eso lo demás bueno vamos los que me conocéis sabéis que sobre el tema son muchos años trabajando muy intensamente entonces es como un volcán ¿no? o sea entonces tengo que controlar la lava que sale por eso muchas cosas ¿no? entonces no intentaré nada sin lugar a duda la mayor revolución social que ha habido en España fue el acceso a la formación o sea lo que ha cambiado toda la situación de clase no fue una gran lucha sino fue simplemente que gente de un pueblo con una economía modesta podía entrar a una universidad y volver a su pueblo pero siendo médico y lo mismo era el hijo de un pastor y terminaba hasta casándose con la hija con el hijo del terreteniente ¿no? eso ha sido la gran revolución social que hemos tenido y ese acceso a la formación artística ha ayudado a generar un nuevo territorio de juego pero el problema que nos encontramos en la actualidad y con respecto al mundo del arte no es solamente el acceso a la formación porque el hecho de acceder ahora a la formación de bella arte realmente no te sitúa en ningún momento dentro del ámbito artístico y ese para mí el problema y es complejo después de muchos años trabajando pues con el estatuto y con todas las historias y escuchando y equivocándome yo llegué a un concepto que llevo defendiéndolo ya de bastantes años que se llama la conciliación cultural y la conciliación cultural porque ahora no lo voy a desarrollar todo como debe de implementarse pero es precisamente tener muy en cuenta primero la longevidad o sea la gran revolución del siglo XX la longevidad las carreras de un artista visual no es como o sea serán largas o sea tenemos que plantear que ahora la carrera de un artista tiene que durar 50, 60 o 70 años no quemar antes estábamos comentando de pronto la cantidad de artistas buenísimas que hemos tenido y que con 30, 40 han desaparecido cuánto hemos conocido que de pronto se queman esas carreras entonces hay que pensar en carreras artísticas sostenibles y también como comentaba y el desequilibrio de España no tiene capacidad de ningún tipo de estructura ni pública ni privada para mantener artistas en 40 o 50 años de carrera entonces la única posibilidad esa historia de ese ámbito de conciliación cultural que implica tanto para el que tiene medios y puede mantenerse a lo largo del tiempo como también otros ámbitos laborales que se vayan intercalando con tu actividad artística pero no entrar dentro de y eso es importante que todo el ecosistema del arte todos los agentes del arte tengan presente y es respetar los tiempos respetar los tiempos no intentar sistemáticamente mantener gente con una especie de exigencia de actividad anual cualquier artista del siglo XX tú mirabas su carrera lo mismo tenían 40 o 50 exposiciones en toda su vida ahora cualquier persona cualquier artista de escasamente 30 años tiene 40 o 50 exposiciones algo no está funcionando le estamos exigiendo una productividad tal que está perjudicando su propia creación sin lugar a duda entonces el intentar una estructura que respeten los tiempos será muy positivo y para mí va con este ámbito de la conciliación artística bueno y que tiene que ver con los tiempos que estamos o sea casi nadie tiene una capacidad de no producción y esto sería el homenaje de Juan Muñoz que estuvo un año en Nueva York solo pintó un dibujo es el primer dibujo que encontráis en la exposición pero resistirse ante eso o sea los espacios de no producción también parece privilegio esto es una de las cosas que yo no me he cansado repetir sistemáticamente en el Congreso de los Diputados y demás es que comprendieran los tiempos de creación como tiempos activos porque solamente se considera dentro del sistema dentro de la hacienda que hablabais que solamente estás activo en esta sociedad productiva capitalista mientras estás teniendo ingresos pero irónicamente y por eso yo siempre hablo creación e investigación en estos foros siempre es creación e investigación creación e investigación aunque no es lo mismo y hay que diferenciarlo claramente bueno metería en otro debate ¿por qué? porque sin embargo las estructuras económicas no respetan pues el que durante un año te vaya a un sitio y no produzca porque precisamente es necesario para después producir es un tema la sobreproducción artística y yo lo comentábamos antes con Cristina yo hace años decidí que no trabajaba más si no me encargaban algo y fue un riesgo porque también no buscaba nada o sea también fue mi última exposición era se llamaba intento de asesinato y era un reflejo de me han intentado matar pero quedó pero quedó intento luego la vida da vueltas y te vienen encargos y tú no haces pero ya te digo fue una decisión de decir si para qué me voy a agobiar para qué voy a estar quitándome tiempo esa necesidad de crear y sobre todo también lo comentaba hacer producción hacer gestión o sea hacer clases hacer investigación empiezas a ver y entonces dices realmente es necesario que yo la hoja en blanco la llene de algo cuando hay tanta gente haciendo cosas y empiezas a dudar y también esa esa cuestión de que cuando haces producción y gestión y pides subvenciones públicas y es dinero público entonces dices dinero público el dinero público se ha de repartir ha de ir a más gente entonces ya empiezas a ver el trabajo colectivo y entonces ya te metes en otra que entiendes que el trabajo así personal artístico no es tan en mi caso no era tan importante o tan necesario para mostrarme en ese sentido que cuando ¿te costó los primeros meses? sí era o sea pasé un duelo sí pasas un duelo porque además yo era cuando pintaba y todo eso yo era como mi mesis o sea me metía ahí y no era yo eso es lo que yo sentía yo nunca sentí lo del genio pero sí sentí eso de joven y tal pintando sobre todo tela grande porque era también muy gestual y luego pasé pero claro si te tienes que buscar la vida y no tienes contactos no bueno pues te espabilas y entonces pero sí que es cierto que al final dije no o sea si me llaman era una cuestión muy ambiciosa porque al final dices si te llama alguien será por tu mirada independientemente de lo que hagas y entonces yo apliqué ser artista a todo y entonces ya es otra manera de verlo sí sí y también intento de asesinato recuerdo es un montaje que era con papel japonés que se enrollaba o sea también procuré que esa producción no me ocupara un espacio que también es otro tema el legado de los artistas o sea cuando entras en un estudio y ves todo hay momentos que dices guau ¿no? ¿qué va a pasar con esto? porque tampoco hay estructura para cuidar el legado de todo lo que se produce en fin lo que decía Andy Warhol que él estaba harto en un mundo con tantos objetos llenar de más objetos y que la mejor escultura era un hueco en la pared y de hecho Elvis es eso un hueco en la pared o sea siempre se habla de Warhol hablando por cierto de las historias inventadas de lo que cada uno dice que es pero bueno se habla de él como la superproducción y la tenía pero no o sea era como que hizo una cosa muy parecida Monserrat o sea por una parte dijo bueno o sea yo todo esto soy yo y entonces unos hacen una cosa y yo hago un hueco en la pared y entonces yo creo que bueno eso también nos lleva muchas veces a volver a ver a los artistas pues no como lo que creemos que son sino como lo que ellos quieren ser y probablemente lo son se despojaba y luego otros pues hacían el trabajo sucio entendedme cuando el trabajo sucio ¿no? o sea cuando las ideas cuando a él lo que le importaba eran las ideas y era así ¿no? Bueno pues si os parece bien cerramos esto muchísimas gracias por venir y gracias de verdad aplausos 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 aplausos